Este año recibimos un subsidio del gobierno de la provincia que fue gestionado por el senador Pirola, es cierto a quien le agradecemos mucho, de 50.000 pesos. Bueno, este subsidio lo hemos empleado para hacer todo el revoque grueso de este salón, más este pasillo que ahora está un poco siendo usado como un depósito, pero que el día de mañana va a ser un pasillo que va a culminar en un lavadero nuevo. Y además se le pusieron todas las aberturas de primera calidad, son de aluminio de línea módena, o sea, una perfilería fuerte, con vidrios blindex reforzados, porque dado que no va a llevar persianas, bueno, va a llevar vidrios que sean resistentes, que no se astillen, si se llegan a romper y esas cosas. Esto tiene que ver con una cuestión de seguridad. Una cuestión de seguridad, por supuesto. Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado con ese dinero, porque de hecho, terminar, todo este ámbito tiene 128 metros cubiertos, así que nos van a, vamos a necesitar algunos 50 o 100.000 pesos más, que lo estamos juntando. En este momento tenemos a la venta un bono de socio protector, ¿no es cierto?, que cuesta 210 pesos y que se está vendiendo muy bien. Y como todos los años la propuesta, digamos, se va renovando. Sí, la propuesta es que se cobra en seis cuotas de 35 pesos, bueno, y está gente recorriendo y si alguien desea colaborar con nosotros, puede llamarnos por teléfono que con todo gusto vamos a la casa a llevárselo. Así que esta es una de las, digamos, de obras en las que se usa material de construcción, ¿no es cierto?, y después afuera vamos a ver que la municipalidad está construyendo una vereda, todo el frente sobre la calle San Luis va a tener una vereda que va a terminar en Mitre, que va a tener doble utilidad, ¿no es cierto?, de hecho a nuestra institución, la remarca, bueno, para los visitantes, acá tenemos 24 abuelos, entonces los fines de semana hay muchísima cantidad de gente que viene de visita, yo nunca las he contado, pero puedo decir que deben de pasar 50, 60, 100 personas, porque por suerte las familias vienen mucho a visitar a sus abuelos. Así que, bueno, la vereda además va a servir para, digamos, que salgan los vecinos del barrio. Exacto. Están allá detrás, ¿no es cierto? Este zoom en particular, con estas dimensiones, ¿qué utilidades va a tener a futuro? Esto, como ves, va a tener mucha ventilación, mucha iluminación y mucha vista para afuera. Es decir, es un salón de estar, comedor. La idea nuestra es, el día de mañana, tener una hermosa pantalla grande, algún televisor, este, de esos, este, bien grande, porque los abuelos tienen mala vista y muchos mal oídos. Entonces, bueno, un televisor potente con imágenes grandes para que ellos puedan, digamos, mirar partidos de fútbol como miran o novelas o lo que ellos les guste. Y luego haremos, digamos, todos pequeños living o lugares donde pueda, no solo comer, sino recibir a su visita cuando hace frío. Cuando hace calor, todas las familias salen afuera, traen su termo, su mate, bueno, conversan, hacen pequeños picnic afuera. Y bueno, este, pero bueno, esto va a ir lentamente, va a ir de acuerdo a la economía, ¿no es cierto? Nosotros tenemos mucho personal, tenemos nueve personas. Hay gente que se enferma, por ejemplo, y nosotros no podemos dejar ningún puesto sin cubrir. Hay que poner reemplazantes, esto es la parte más importante, nuestro gasto, ¿no es cierto? Pero bueno, de todos modos, el personal tiene una misión fundamental aquí dentro. Bien. ¿Hay posibilidades de que desde el ámbito provincial vuelvan a recibir algún tipo de dinero que se pueda gestionar? Sí, vamos a hacer la gestión nuevamente, por supuesto que sí, la vamos a hacer y bueno, esperemos recibirlo, ¿no es cierto? El municipio ha colaborado mucho con estas obras, ¿no? Sí, el municipio, te imaginas, primero nos entregó la escritura pública, que no la teníamos. Luego nos subvencionó toda la contribución de mejora del gas y de la cloaca que pasa por la calle San Luis, de hecho que pasa y va a beneficiar a los barrios que están más al oeste, pero bueno, para nosotros era una carga enorme. Y ahora está siendo la vereda en la que nos vamos a beneficiar todos, nuestros vecinos y nosotros, ¿no es cierto? De hecho, bueno, ahora nosotros queremos entrar inmediatamente cuando se implementen en el nuevo sistema de reparto de residuos o de separación de residuos, porque nosotros somos grandes productores de residuos. Hay residuos orgánicos que tal vez podamos acá hacer algún pequeño depósito, o sea, hacer zanjitas y el día de mañana podría hacer huertas en esos lugares. Y luego acá hay muchos pañales, por ejemplo. Ese es un residuo muy importante que, bueno, vamos a tener que hablar con los expertos, separarlos. Luego puede haber un poco de plástico que también tenemos que separar, pero yo quisiera, y en estos días vamos a mandar una nota para que se nos tenga en cuenta y nos considere en primer término para entrar en el programa de separación de residuos. ¡Gracias!